Hola mis amigos de YouTube, espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión voy a compartir con ustedes cómo preparar esta deliciosa tartaleta. Aquí les tengo dos opciones que ustedes pueden preparar. Esta receta la preparé porque tenía que llevar un postre que llevara a Sherry, entonces se me ocurrió preparar esta deliciosa tartaleta y compartirla con ustedes para que vean el modo de preparación. Así es que disfruten la receta. Vamos por los ingredientes. Para preparar nuestra deliciosa sopa, vamos a necesitar dos tazas de harina todo uso, 60 mililitros de agua, una barra de mantequilla, una cucharadita de vainilla, una cucharada de azúcar y para el relleno vamos a necesitar 550 gramos de Sherry en almíbar. Para preparar nuestra masa, vamos a agregar la harina que ya hemos tamizado previamente, la mantequilla, voy a agregar la mantequilla a la mantequilla, preferiblemente que esté fría. Y luego voy a empezar a cortar la mantequilla para irla integrando junto con la harina. Vamos también a agregar la cucharada de azúcar y vamos a formar una masa. La idea es que nuestra harina esté como si fuera arena. Vamos a hacer este proceso por aproximadamente unos dos minutos hasta que la harina tenga la consistencia o la textura que necesitamos. Luego de dos minutos, así es como se ve nuestra masa. Esa es la textura que queremos lograr. Ya se ve la masa más compactada. Esto va a ayudar a que nuestra masa quede mucho más crujiente y quede también mucho más deliciosa. Ahora voy a estar agregando el agua. El agua lo voy a estar agregando de a poquito porque no quiero que mi masa quede muy húmeda. De 60 mililitros que estoy utilizando, voy a ir agregando como de a cuchara o cucharada para poder ir moviendo y tanteando para que no me vaya a quedar muy húmeda la masa. El agua que estoy utilizando está fría. Esto también va a ayudar a darle la mejor textura a nuestro pie. Voy a empezar a recoger la masa. No voy a amasar porque no queremos que la masa sea como si fuera una masa como de pastelito, no. Sino que queremos que sea una masa totalmente crujiente. Aquí tenemos ya nuestra masa dividida. Hay una que es más grande que la otra ya que una va a ser la base y la otra va a ser la decoración. Voy a extender un poco la masa en la meseta. Aquí tengo el papel encerado. Como les dije, si ustedes quieren pueden utilizar papel film, pero el papel que tengo disponible es papel encerado. Voy a extender un poquito con las manos. Voy a envolver con el papel. Voy a recogerlo. Y este mismo proceso lo voy a hacer con la masa que tengo aquí restante. Extiendo un poquito con mis manos. Luego lo cubro. Con el papel encerado. Y esto lo vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente 15 minutos. Aquí tenemos la masa. Esta es la masa que es más grande. Vamos a colocarla en la meseta. Y voy a poner también un pedazo de papel encerado en la parte de arriba. Esto es para evitar que se pegue la masa en lo que es el tubo que voy a estar utilizando para extenderla. Y vamos a extender la masa. Vamos a hacerlo con cuidado para no romper la masa. Vamos a extender. Recuerden que la masa estaba en la nevera. Y por eso va a estar un poco más áspera o dura para poder extenderla. Pero lo vamos a hacer con calma y paciencia hasta que obtengamos el tamaño que nosotros necesitamos para colocar en el molde. Vamos a hacerlo de manera uniforme para que así quede pareja nuestra masa. Luego de que la masa tiene el tamaño que nosotros deseamos, vamos a estar buscando el molde donde vamos a llevar a hornear nuestro pipe. Estoy utilizando este molde que es de 9 centímetros. Ahora voy a retirar el papel encerado de la parte de arriba y voy a empezar a colocar la masa. Voy a colocar la masa en mi recipiente o mi molde con cuidado. Vamos a extender bien. Vamos a colocarla dentro de la bandeja con cuidado. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Clariver, Dulces y Postres. Vamos a hacer un poco de presión para que así nuestra masa llegue al fondo del molde. Luego de que terminé de ubicar toda mi masa en el molde, lo que voy a hacer es que voy a ir retirando el excedente de masa de esta parte de aquí arriba. Vamos a retirarla porque así nuestra tarta se va a ver mucho más bonita y más estética sin exceso de masa en la parte de arriba. Vamos a ir retirando con cuidado porque no queremos quebrar la masa. Vamos a retirar todo. Ahora vamos a buscar nuestro relleno y la masa para la parte de arriba. Vamos a seguir extendiendo. Ya tenemos el grosor que necesitamos. Aquí voy a empezar y con un cuchillo voy a quitar las orillitas que no se ven tan estéticas o tan bonitas. Igualmente voy a hacerlo de este lado. Pero esto no lo vamos a botar. Esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a recoger un poco, lo vamos a enliar, porque es posible que lo vayamos a usar más adelante. Entonces no podemos desperdiciar absolutamente nada. Y con un cuchillo voy a estar haciendo unos cortes. El corte usted lo va a hacer del grosor que usted quiera. Yo lo estoy haciendo de unos 2 centímetros. Esto es para nosotros decorar la parte de arriba de nuestra tarta. Vamos a cortar. Aquí tengo aproximadamente 4 a 5 tiritas. Y luego de que hayamos hecho los cortes de todas nuestras tiritas, vamos a llevarla nuevamente al refrigerador. Ya buscamos nuestra base. Lo que voy a hacer es que con un cubierto voy a hacer unos huequitos a nuestra tarta para que no vaya a subir y quebrarse. Vamos a hacer unos huequitos. Con un cubierto. Y luego entonces vamos a empezar a agregar nuestro relleno de cherry. Voy a ir colocándola. Esta es verdad que es una receta súper deliciosa. Yo sé que ustedes la van a disfrutar en casa. Yo espero que la preparen en familia. Y me dejen en los comentarios si ustedes la han preparado, si les gustó la receta. ¿Qué ustedes le agregarían a esta deliciosa receta? De verdad que a mí me ha encantado compartirla con ustedes. Voy a distribuir bien todo el cherry en mi tarta. Porque esto le va a dar un aspecto, un sabor mucho más bonito y delicioso. Ustedes pueden agregar el relleno de su preferencia. Y voy a estar buscando la parte de arriba que es la que voy a estar utilizando para decorar mi tarta. Después de que yo haya agregado todo el relleno a mi tarta, como pueden observar, voy a coger las tiritas que había cortado y las voy a colocar dentro del molde. Voy a colocarla con cuidado. Y voy a ir retirando el excedente de igual manera. Voy a hacer un poquito de presión. Y luego voy a ir buscando las demás tiritas para ir rellenando. Esta se me partió, así es que voy a buscar otra. Voy a empezar en la parte del medio que lleva mayor cantidad. Y voy a ir rellenando. Porque con los recortes o los pedacitos lo que voy a hacer es que voy a completar. Voy a hacer el proceso con toda nuestra masa. Y luego de que tenga tres tiras, como pueden observar, voy a empezar a colocar las demás tiras para ir rellenando los espacios. Y así mi tarta se vea mucho más bonita. Miren que bonita va quedando nuestra tarta. Voy a colocar este pedacito aquí para empatar. También voy a colocar otra. Aquí. Aquí ya hemos agregado por completo. Hemos decorado. Observen que bonita se ve nuestra tarta. Ahora la vamos a llevar al horno. Vamos a llevarla por 20 minutos primero a 250 grados. Y luego de los 20 minutos vamos a bajar la temperatura a 200. Y vamos a dejar que se dore nuestra tarta en la parte de arriba. Ya nuestra tarta está lista. Observen que bonita se ve. Este doradito que pueden observar se lo dio cuando pincelé con huevo batido. Y así queda este colorcito más oscuro. Vamos ahora a mostrarles lo que hice con el resto de la masa. Les dije que no desperdiciamos absolutamente nada. Formé estas deliciosas galletitas. Les voy a mostrar cómo ustedes pueden prepararla o rellenarla. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un poco de la mermelada que me quedó aquí en la latica. La voy a colocar en la base de la galleta. Voy a distribuir un poquito para que así cuando coloque esta arriba no se vaya a despegar o se vaya a desarmar. Vamos a colocar un poquito más en el centro. Y vamos a colocar la galletita en la parte de arriba. Y observen que bonita queda esta galleta. O sea que esta masa es una masa muy versátil. Que la pueden utilizar para hacer diferentes variedades o diferentes postres. Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta. Que me dejen un me gusta y me dejen su comentario. Los estaré leyendo. Bye.